Mira amigos, estamos en nuestros estudios, como es habitual, con dos congresistas de la República. El congresista John Eliscano de Acción Popular, Frente Apleo, y también el congresista Teófilo Gamarra, de Gana, Perú. Le damos la bienvenida, por supuesto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Congresista Gamarra, usted está satisfecho con las explicaciones que han dado los diversos ministros, incluido el Premier, y con este incremento de 30.000 soles, que la verdad es que es bastante gordo, ¿ha sido convencido que es necesario que los ministros, para que sean mejores, más productivos, ganen 30.000 soles? Porque sí quiere decir que entonces antes eran un poco no tan eficientes en su trabajo. Bueno, definitivamente se ha hecho una explicación técnica por parte de los ministros. Lo que quiero precisar es que se debe discriminar el tema político y el tema técnico. Si hablamos del tema político, definitivamente se van a utilizar una serie de argumentos, como por ejemplo que el incremento es excesivo, es... ¿Ninguno es válido para usted? Yo considero que lo que se está haciendo es recuperar la remuneración que percibían anteriormente los ministros. Por ejemplo, voy a sacar así, para que la opinión pública conozca, durante el gobierno del señor Fujimori, el ministro Daniel Jokama, por ejemplo, percibía la suma de 29.100 soles. Por ejemplo, el caso del señor Javier Vali Riesra, ministro, percibía 35.566... Pero el patrimonismo para usted es la bruja carabozco, o sea, es lo peor que ha habido en la historia del Perú. Imagínese... ¿Cómo lo recupera? ¿Cómo rescata algo del patrimonismo? Por ejemplo, yo pongo, durante el gobierno del señor Toledo, el presidente ganaba 42.000 soles y los ministros 33.000. De modo que ya hay una remuneración que han venido ganando, y en ese entonces, por ejemplo, el sueldo mínimo durante el gobierno del Fujimorismo era de 63, 69 soles. Un fierro costaba, por ejemplo, alrededor de 6 soles, 7 soles. Y estamos ahora, y lo que se está pretendiendo dentro de un espacio, dentro de un pima técnico, recuperar, ¿no es cierto?, la remuneración para generar mayor eficiencia y productividad dentro de la administración pública y dentro de los gerentes. Hemos hecho una comparación, por ejemplo, con el sistema privado. ¿Esto va a ser mejor en la administración pública, en los gerentes? La vida va a ser estupenda, a partir de ahora vamos a regresar al Fujimorismo, cosa que ya es una novedad novedosa. Por ejemplo, hay funcionarios en el Ejecutivo que ganan 30.000 o 40.000 soles en el lugar, hoy día. Y aquí están los, aquí están justo, presidente del Banco Central, 41.000 soles. La Administración de Economía dice que es porque ellos mismos se aumentan, porque tienen la facultad de aumentarse. No, pero hay también asesores en el mismo Ejecutivo que ganan este nivel de remuneraciones, 25 o 30.000 soles. Además hay un decreto legislativo en el año 2009, 2008, que permite el incremento a los técnicos. Exactamente, a los técnicos. Entonces ya están ganando ese nivel. ¿No es cierto? En primer lugar eso. En segundo lugar, la misma ley de Servir establece que no pueden, la ley de Servicio Civil en base a los cuales se han subido el doble, establece que no se puede nivelar, homologar, aumentar ninguna remuneración. Hay un artículo expreso sobre eso. ¿Ninguna remuneración de quién? Entonces con la parte de los funcionarios... ¿De alto nivel? De alto nivel. Dice, no puede haber homologación, nivelación de ningún tipo. ¿Cuál es el único mecanismo que establece la ley de Servir para poder ganar más? Evaluación de desempeño, progresión, es decir, los que asciendan, y ahí tú adquieres una mayor remuneración, previa evaluación. Pero esto solamente lo han establecido para los servidores de carrera. Y los de dedo se suben de 15 a 30 millones. A mí me parece que hay una discriminación. ¿Por qué no fue más pequeño, más modulado este incremento congresista Lamarra? Si me permite, de repente... ¿Usted no creo que hubiera sido mejor que subieran de 15 a 20, tal vez? Bueno, es un punto de vista. ¿Y usted qué piensa? ¿Cuál es el suyo? Pero yo considero primero, digamos... ¿Usted le parece bien? Para dar respuesta a la objeción técnica de parte del congresista John Inescano. Porque de acuerdo al artículo primero, en el ámbito de aplicación, están todos los tipos de funcionarios. Y está dentro de ellos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, incluyendo a los ministros. En su artículo 52, por ejemplo, se considera quiénes son funcionarios públicos dentro de la ley de Servir. Y se establece que son funcionarios también aquellos designados de confianza. Y en el artículo 52, claramente establece que la compensación económica para los funcionarios señalados en el presente artículo, se aprueba mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Excepto para los congresistas de la República, porque definitivamente ellos tienen su propio reglamento. Eso quiere decir que la norma se dio en función a la norma de Servir, por un lado. Por otro lado, ya los ministros han estado ganando 33 mil, el presidente de la República, 42 mil. En otros gobiernos, cuando el dólar estaba alrededor de 3 mil 500... ¿A usted le gusta? Me da el pasado. Mira, Mariela, hoy día le he dicho al primer ministro y al ministro de Economía lo siguiente. Señor, aquí está su ley de Servir. Hay una disposición complementaria novena que dice que este tema de compensaciones económicas, es decir, de remuneraciones, no está vigente a la fecha. Esa ley, en ese extremo, no está vigente. Estará vigente, dice la misma ley, cuando expidan los tres reglamentos que deben expedirse. Y ahí recién uno puede tomar decisiones sobre remuneraciones. Es decir, están tomando decisiones sobre una ley que no está vigente. Y esto es una infracción constitucional, que puede acarrear la responsabilidad de todo el gabinete, porque ellos han aprobado en Consejo de Ministros el aumento de sueldos sin que la ley esté vigente. Y quieren sustituirla por la centésima quinta disposición de la ley del presupuesto, que no dice que las compensaciones económicas se tienen que aplicar después de expedir la ley de Servir. Si no, tienen que esperar los tres reglamentos que se han expedido. De tal manera que esto es muy grave. Mucho se está discutiendo de la necesidad de que entren técnicos calificados y de que haya decisiones técnicas. Pero hasta ahora no se ha explicado técnicamente ¿por qué treinta mil? ¿Por qué no veinticinco? ¿Por qué no veinticinco? Es el cien por ciento, ¿no? Claro, porque fíjese, lo que le reprochan es que cuando se trata de médicos, el MEF dice tenemos que hacer un estudio técnico. Cuando se trata de maestros, también. ¿Cuál es el sustento técnico de treinta mil soles? No, y Armando, aquí la ley de Servir también dice que tienen que hacer un estudio técnico. Y no lo han hecho. Bueno, de repente... ¡Tal dado! ¡Tal dado! ¡Tal dado! ¡Tal dado! Y decían, a ver... No lo han hecho. A ver, si me permiten. A ver, de acuerdo a la información que el día de hoy hemos recibido, de hecho, ¿quiénes son los que implementan las políticas de los sectores? Son los ministros. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de conducir al país? Ya, pues, ¿por qué cien por ciento? Ahora, desde el punto de vista económico, lo que se trata en este momento es de recuperar, o en todo caso, devolverles la remuneración que anteriormente ya estuvieron percibiendo. O sea, la única justificación es volver al pasado. Un ministro estuvo percibiendo anteriormente... La única justificación es volver al pasado. Y hoy lo que se pretende es transparentar el ingreso. Pero la única justificación es volver al pasado. Esto es por un lado. Por otro lado, usted sabe, por ejemplo, cuánto ganan los trabajadores del sector privado. Hablaba con un trabajador del sector privado de una empresa minera que gana alrededor de 50 mil a 60 mil soles mensuales. Producirá, pues. Y que adicionalmente, al final del ejercicio, tiene que percibir, por utilidad y dividendos, la suma de 500 mil soles. Imagínense. Con esas remuneraciones, con esos beneficios que se otorgan en el sector privado, con relación a las remuneraciones que se persiguen en el sector público, ¿dónde van más los técnicos, los especialistas, aquellos que han sido capacitados eficientemente? El sector privado. Bueno, usted coincide, se puede comparar, digamos. Simplemente buscar la meritocracia. No, yo creo que el concepto de funcionario público aún no se pone al servicio del país. No tiene fines de lucro como la empresa privada. Tampoco es un sacrificio. No es un sacrificio. No, tiene que pagarte un sueldo decente. Y yo le he dicho al ministro hoy día, señor, usted no solamente tiene las 15 mil, tiene usted carro que le da al Estado, gasolina que le da al Estado. Y 14 sueldos, mi estimado Congreso. Tiene viáticos que le está al Estado. 35 mil soles también. Así es, así es. Entonces, ya en estos momentos tiene un nivel de ingreso más o menos de 30 mil soles. Y con eso no han contestado absolutamente nada. ¿No? En cambio, otros funcionarios públicos... No se entiende por qué el 100%, la verdad. Por eso, por eso te digo, hay 30 mil. No hay un estudio técnico que establezca que se deben... Y la misma ley de Servil establece que se tiene que hacer ese estudio. ¿Qué da poco tiempo, por favor? ¿Cuánto va a ganar el presidente? Tendría que ganar más de lo que han establecido para los ministros, pues, ¿no? En efecto. Si ahí se quiere ser competicionado. Pero ya se, ya se precisó, les han dado algunas canciones. En efecto, sí. ¿Cuánto debería ganar usted, que mira tanto, al pasado? ¿42 mil? No, definitivamente el presidente de la República podría, tendría derecho a ganar más de acuerdo a lo que establece la Constitución. ¿42 mil o más? Habría que ver, de repente, una cantidad que en este momento no me atrevo a señalar. ¿Por qué no se atreve? Puede ser mayor a la que reciben en estos momentos los ministros. Pero sí, debo señalar concretamente. ¿Pero se le va a aumentar o no? Si nosotros somos constitucionalistas... ¿Se le va a aumentar o no al presidente? Bueno, eso lo tendría que decir en el... ¿Otro decreto supremo? ¿No han dicho? No han dicho, no lo han dicho, han guardado silencio. Ahora dice, es un pequeño gasto de 9 millones. Pero sí tiene derecho. ¿Van a votar a favor del proyecto de ley de Johnny Lescano, no? Para eliminar este decreto? Hay varios que se han dicho que van a votar. ¿Van a votar a favor? Definitivamente que la norma tiene que encaminarse correctamente. ¿Van a votar a favor? Tendría que modificarse la ley de servir. Y la ley de servir no se está modificando. ¿Van a votar en contra del decreto supremo? Por supuesto que no. ¿Cuántos votos tiene? Bueno, hasta ahora el PP incluso ha hecho su participación apoyando... ...que esto es una suba absolutamente indebida. Las otras fuerzas políticas han estado en la misma línea. De tal manera que con los votos tenemos votos para derogar esto. Pero sería bueno que el mismo Consejo de Ministros para evitar responsabilidades pueda dejar sin efecto esto. Congresista, una precisión. Se mencionó que a los que son de elección popular no les aumentaban como los congresistas porque no están dentro de la norma. ¿El presidente también es elegido popularmente? ¿Le corresponde aumento? Bueno, si nosotros vemos el tema constitucional y el artículo 39 de la Constitución... ...el que tiene la mayor jerarquía a nivel de los funcionarios públicos del Estado es el presidente. Luego le siguen los congresistas y después los ministros. Nos viene por 43 mil. Esta norma, este artículo 39 está reglamentado por el... Viene por 43 mil. Por la ley 28 mil 212 que establece unidad de referencia salarial para funcionarios del Estado. Entonces tendría que aplicarse esta norma y en ese contexto tendría que hacerse un reordenamiento, digamos, de las remuneraciones que permitan, digamos, lograr. Brevísimo. Ya se viene pues el aumento. La nivelación. Brevísimo. ¿Senaida Uribe debe ser severamente investigada? ¿Usted le ha sorprendido de esto? Breve, por favor. Definitivamente. Todos los casos tienen que ser investigados. Gana Perú no va a blindar absolutamente a nadie. Lo que en estos momentos tenemos que hacer es recibir mayor información para tener un juicio más certero de lo que está pasando. Ya está en la Comisión de Ética el caso de Senaida Uribe, así que yo creo que ellos tienen que investigar. Y que no haya declarado su colegio. Yo creo que eso también de oficio tiene que investigar a la Comisión de Ética. Todas las denuncias que han salido ya están en la Comisión de Ética y yo creo que ellos tienen que procesar el tema e investigar. Eso es lo más transparente. Muchas gracias, congresista Lezcano. Muchas gracias, congresista Gamarra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Amigos, hacemos la primera paga.